Bueno amigos, pues estamos aquí en el taller de la Harley Davidson aquí de Bursa de Corea con mi amigo Chainchuín y vamos a comer aquí todos juntos con los mecánicos como veis, un plato que se llama Chainchengwa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? 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 Bueno, pues eso, si no entendéis, pillar un traductor coreano